TV Noticias a nivel regional, vamos con otras notas. Emprendedoras de la Cuenca y Purranque quedaron contactadas con empresas de la zona en Salón de Enlaces de Fundes y de Corfo, en el encuentro de negocios que Fundes Chile y Corfo organizaron en dependencias de la Universidad de Gabriela Mistral, en la ciudad de Puerto Maras, los días 6 y 7 de noviembre, denominado este evento como Salón de Enlaces Empresariales. La actividad tuvo por objetivo conectar de manera personal a las beneficiarias del proyecto Redes de Negocios en la Cuenca del Lago Llanquihue, en el mundo productivo regional, convirtiéndolas en potenciales proveedoras de las empresas de la zona en las áreas de artesanía y alimentación. Salón de Enlaces Empresariales es una de las últimas actividades del programa Redes de Negocios de la Cuenca del Lago Llanquihue, que durante un año trabajó con más de 50 mujeres emprendedoras de las comunas de Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar, Puerto Octay y Purranque. Estoy agradecida absolutamente de considerar el trabajo de la mujer, que está reforzada, en el que compatibilizamos el hogar, los hijos, la empresa, y que se reconozca el gobierno a través de todas estas empresas y nos capaciten. Así que, súper contenta. Para tener redes de negocio, conocernos entre nosotras mismas, a apreciar y a la vez difundir lo que significan estos programas de gobierno para nosotros en crecimiento personal, en los mismos, ver cómo trabajan otras personas, aprender entre nosotras mismas, conocí gente maravillosa, muy, muy contenta y agradecida por todo. Me encanta venir a apoyar programas de mujeres porque creo que tal vez las generaciones más jóvenes, mujeres entre 15 y 25, 30 años hoy día, sienten como más común y corriente la posibilidad de hacer empresa, pero para las personas mayores, las mujeres mayores, hacer una empresa es una opción bastante especial y diferente. Ha sido realmente un proceso donde hemos visto crecer a las mujeres desde el inicio. Las mujeres partieron con un discurso muy básico, con un discurso muy básico de qué tenían que vender, cómo vender, y hemos ido apoyándolas durante todo este proceso desde el inicio, pero también en colaboración con los empresarios. Yo creo que la mayor fortaleza del proyecto ha sido esta alianza que hemos hecho con los empresarios, que ha permitido que los empresarios sean ellos mismos los que digan en qué condiciones necesitan proveedores, en qué condiciones ellos necesitan comprar, cuáles son las condiciones para comprar, qué calidad de servicio requieren, qué estándares, qué plazo, cómo cumplimiento, compromiso que tienen que tener de las emprendedoras. Creemos que les hemos entregado las herramientas para que ellas puedan crecer con su negocio, puedan dar el salto de ser emprendedoras, de tener una buena idea, a ser realmente empresarios. Así que la verdad es que estamos muy contentos por lo que ha sido el desarrollo de este programa. Durante la segunda jornada se llevó a cabo la rueda de encuentros entre las emprendedoras y los potenciales compradores con el fin de lograr acuerdos comerciales, la que fue complementada con un salón de formalización empresarial donde los servicios públicos relacionados con el tema asesoraron a las emprendedoras para fortalecer sus negocios en materias administrativas y tributarias, concluyendo con diversos talleres. Gracias. 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 Gracias.